Resume de noticias Centauro del Ejército Nacional. En desarrollo de operaciones militares ejecutadas durante esta semana, tropas de la séptima brigada lograron importantes resultados en contra de los grupos ilegales que delinquen en esta región del país. Algunas de estas fueron la de alias Julián, presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, al momento de recibir 5 millones, producto de una extorsión en el municipio de San Martín, Meta, la captura de un sujeto por el delito de fuga de presos en el municipio de Medina, Cundinamarca. Asimismo, haciendo efectiva la Operación Mayor Artemisa, que busca la protección del medio ambiente y la biodiversidad, fueron aprendidos dos sujetos en el municipio de Castilla la Nueva por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, en donde se logró la incautación de cerca de 11 metros cúbicos de madera. En esta misma semana se logró el hallazgo y destrucción de una granada de mano encontrada abandonada cerca de la bocatoma del acueducto del municipio de Mesetas, evitando el daño a la población civil que habita en este lugar. Por otra parte, se logró la incautación de al menos 30 semovientes en los municipios de Acacías y El Dorado, Meta, por no portar la documentación requerida para su transporte. Cada día llegamos a más familias llaneras con nuestras acciones. Son 35.000 personas que se beneficiaron de esfuerzos en las vías, en el campo y en la ciudad. En el marco de la Operación San Roque, nos desplegamos durante esta semana en más de 17 puntos estratégicos de los ejes viales del suroriente colombiano, atentos a la seguridad de los llaneros, sensibilizando a la población sobre el cumplimiento de las normas sanitarias ante el COVID-19. Igualmente, en el desarrollo de la Operación Artemisa, sembramos 7.837 árboles en articulación con la Secretaría del Medio Ambiente, Gobernación del Meta, Alcaldías, Policía Nacional y Comunidad en los municipios de la región, logrando avanzar con total compromiso en el cumplimiento de la misión institucional. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Gracias.